Hola mi gente hermosa, estamos aquí en la tienda de segunda mano, así que vamos a ver que encontramos hoy, como siempre les dejo los colores de tag en una esquinita del video abajo, todos estos tienen el 50% de descuento, vamos a comenzar con esta cartera que vi por aquí, es una tote bag de la marca Coach, es 100% piel, la tenían en $20 y me pareció bastante bien el precio, también estaba esta que es de la marca Ralph Lauren, fue una de mis favoritas, se ve súper linda y el precio era de $9.99 y no tenía el descuento del día, pero con todo eso encuentro que el precio está bastante bien, es una cartera súper bella y también vi esta de por acá, esta es de la marca Fossil, 100% piel, todavía conserva su llavecita, esta la tenían en $12.99, lo único que sí tenía el strap un poco roto, así que por eso no me la traje, por aquí estaba esta de la marca Betsy Johnson, díganme ustedes si eso no está demasiado cute y estaba en $9.99, súper bella, me encantó, es una cartera bien única, como suelen ser estas carteras de esa marca, también estaba esta de por aquí, definitivamente es una réplica de Gucci, esa estaba en $14.99, por aquí también vi esta que aunque no tenía marca, me gustó muchísimo el color y el estilo como tal, esa la tenían en $7.99, tenía el hardware plateado, que eso me encanta, por aquí también vi esta que pensé que era de alguna marca o algo así, porque está bien bonita y se siente de muy buena calidad, pero no, no tenía marca y estaba en $5.99, pienso que el precio está muy bien, por aquí también vi otra, esta me encantó porque es bien minimalista, no sé realmente la marca, la tenían en $7.99 y definitivamente tenía que ser vintage, además de que decía que era 100% piel en la parte de adentro, me encantó, está súper bella y ya la he visto por segunda vez y nadie la ha comprado, pero está muy bonita, por aquí está esta, que no sé si ustedes recuerdan esta tendencia de estas carteras que se usaron en algún tiempo atrás, un montón, yo tuve una, esa ahí estaba en $4.99, esta de por acá estaba en $5.99 y era de la marca Liz Clayburn, está bien bonita, lo único que sí está un poquito sucia, pero lo demás está perfecto, por aquí estaba esta verde, que rápido que la toqué, sentí la buena calidad, así que quise saber qué marca era, por aquí la estoy abriendo y cuando voy a la parte de adentro, esto es lo que dice y dice que es hecha en Italia y que es 100% piel, aquí estaba en $24.99, me encantó el color, otra de las verdes que vi era esta de la marca Kate Spade y siento que está bastante cara porque, no sé, se ve bastante maltratada. Por aquí encontré esta rojita, esta estaba en $7.99, también de la marca Michael, no Michael Kors, no, Liz Clayburn, y esta de por acá estaba en $14.99, quise verificar en la parte de adentro qué marca era y es esta marca Cuba y dice que es también cuero genuino. Por aquí estaba esta de la marca Coach, me encantó, es una cartera vintage, es pequeñita, crossbody, pero muy muy bonita y ya les he comentado que las carteras Coach, o sea, que son vintage, son excelente calidad, esa piel se siente como mantequilla. Por aquí también vi esta de la marca Nicole Lee, estaba en $24.99. Encuentro que está muy bonita, pero el precio lo encuentro alto porque estas carteras así como que no son de piel ni nada, así que sí, esa la encontré costosa. Por aquí está esta de la marca Coach, esta también es vintage. Yo veo en TikTok mucha gente que busca este tipo de carteras así vintage para revenderlas y se revenden a buen precio. También las compran bien destruidas y las arreglan y quedan como nuevas y bueno, es que la calidad de esto es increíble. Aquí unas tenían a $40, otras a $44. Bueno, esta Coach que ven por aquí estaba en $29.99. Lo más que me gustó fue que era de denim y ya saben que eso está muy en tendencia ahora mismo, pero me encantó. Está muy bonita. También está esta que anteriormente yo he visto esta misma, pero en azul y me gustó mucho. Ahora vi esta, pero esta estaba en $24.99. Por aquí también vi esta otra que es de la marca Fossil, que conserva su llave, está perfecta, o sea, es de piel, pero el strap largo no lo tiene. Así que eso fue como que lo que no me gustó, pero el precio era, yo creo que era de $24.99. Por aquí también vi esta Michael Kors. Esta que está aquí, acababan de ponerla, estaba en $44. Ya saben que el tag verde, como se pueden dar cuenta, no tenía descuento y eran las cosas que estaban poniendo ese día que fui. Igual que esta, pero miren, esta es Coach, estaba en $25.000. Pienso que no está mal, si es para uso personal, porque bueno, si es para revender, nada que ver. Pero estaba bastante bonita. Por aquí también vi esta de la marca Betsy Johnson. Me encantó el estilo como tal de la cartera, que aunque no soy muy amante ya al cheetah print, o como ustedes le digan, me gusta mucho el estilo como tal de esa cartera. Y no estaba tan cara, estaba en $9.99. Por aquí vi esta y estaba en $14.99. Me sorprendió porque era J.Crew y J.Crew es una buena marca, pero esta cartera se ve que es una cartera así como bastante viejita, como antigua. Así que siento que el precio todavía está muy caro. Por aquí esto de la marca Marc Jacobs es como para meter maquillaje. Esto estaba en $4.99. Y pues sí, entonces también vi esta otra de por acá, que estaba... Esta era de la marca Dunienberg y esta tenía un precio yo creo que de $14.99. Y por aquí estaba esta otra vintage de la marca Dunienberg. Esa la tenía en $44.99. Y se veía perfecta. En cuestión de condición estaba bastante bien. Y es así el estilo maletín. Ahora seguimos para el área de los zapatos. Encontré estos que me encantaron. Son de la marca Ivanka Trump, pero claramente es como un tipo dupe de los de Chanel. Que por cierto, si hubiesen sido estos, mi size, me los hubiera traído porque hace tiempo quiero unos zapatos exactamente igual que estos. Pero bueno, esos no eran mi size. También vi estos de Zara, que no son de mi gusto personal, pero se los quería mostrar. Estaban en $20.00 además, estaban caras también. Así que nada, por aquí encontré estos tenis que están bastante chéveres. Estos están a $24.99 y son de la marca Just Fab. Por aquí también encontré estos Dolce & Gabbana. Estos son originales, mi gente, pero esos sí estaban acabados. No sé si alguien puede comprar estos y arreglarlos, pero realmente los vi como bastante rotos y qué sé yo. Eso sí, son originales, como les comento. Y los tenían como a $79.00 si mal no recuerdo. Así que para mí están caros, aunque sean Dolce & Gabbana, porque están bastante destruidos. Por aquí encontré varias blusitas que les voy a mostrar ahora. En realidad esta fue mi parte favorita, las ropas en el día de hoy. Así que me encantó. Esta es de la marca Free People, pero la encontré carita. La tenían en $34.99, pero realmente el precio original de esas blusas así son de ciento y pico en adelante. Así que con todo eso está barato el precio. Por aquí también vi esta que me encantó. Está bien bonita. Estaba en $5.99 y estaba nueva de la marca Pretty Little Things. Es como transparente. Se ve súper elegante. Por aquí también vi esta de la marca Vince. Vince es una marca que también es muy costosa. Si la compras nueva y que se identifica por estas piezas de tan buena calidad. Piezas así como bien clásicas. Y aquí las tenía más o menos como en $10.00. Esta fue mi favorita que es satinada. Se ve preciosísima y súper elegante. Me encantan ese tipo de blusitas así. Esta de acá estaba a mitad de la marca Banana Republic. Salía en $10.00. Y esta otra es Christian Dior. La tenían... Ahí el precio no lo vi bien, pero estaba hermosa esta de aquí. Es vintage por la etiqueta. Se sabe. Por aquí también vi esta de la marca J.Crew. También salía a mitad. Así que salía en $7.00. Así que por $7.00 si está nueva. Creo que está perfecto. Esta fue una de las blusitas que también me gustó. Yo tengo una bien parecida, bien parecida a esta. Lo único que la mía tiene botones en el medio. Pero esta también está bien bonita. Es satinada. Es de la marca Who What Wear. Y estaba bastante económica en $3.99. Una blusita súper elegante. Miren esas mangas. Se ven preciosas. Y por aquí también vi esta de rayas. Esta era de la marca Loft. Y estaba en $7.99. Me encantó. Está bien, bien bonita para el día a día. De la marca Who What Wear. Esta la venden en Target. También estaba esa de Polka Dots. Y esta otra es de la marca Madewell. Me gustó el estilo que es de esas que no quedan así como pegadas. Que quedan así como más anchitas. Y esa estaba en $7.99. Por aquí estaba esta de la marca J.Crew. Esa era de lino. Y el precio era de $9.99. Siempre les digo que las piezas de lino donde más económicas y de mejor calidad te las vas a conseguir es en las tiendas de segunda mano. Pero claro, hay que buscar. Hay que tener paciencia para que llegue ese momento indicado. Bueno, seguimos con el área donde venden ropa deportiva. Esta es una faldita pantalón de la marca Nike. Estaba en $5.99. Y esta salía en $7 con el descuento del día. Y es una faldita Nike también. Y tiene el pantaloncito en la parte de abajo. Estoy obsesionada con esas falditas así. También estaba este pantalón de la marca Lulus. Estaba bellísimo. El color me encanta. Creo que era perfecto para hacer ejercicio. También estaba esta faldita que fue una falda que me fascinó, mi gente. Pero era size 2. Es de la marca Ralph Lauren. Y ahora estaba muy en tendencia a todas estas falditas así que tienen bolsillos. Y esta era de la marca, como les dije, Ralph Lauren. O sea, que era de buena calidad. Pero era muy pequeña para mí. Pero bueno, ni modo. También estaba este legging de la marca Lululemon. Y este pantalón también era de la marca Lululemon. Estuve a punto de comprarlo, pero honestamente todavía siento que estaba un poco caro. Han ido bajando los precios de esta marca, de Lululemon. Realmente ya no es tan hype como antes. Por aquí encontré de esa marca como hasta en 10 dólares. Así que súper bien. También estaba esto en 9.99. Estos eran de la marca Fabletics. Y literal se veían como nuevos. Al igual que estos que son Nike. Estos tenían un precio de 14... No, de 10 dólares. También encontré varios blazers súper bellos. Este es de H&M. Y estaba en 7.99. Miren qué bonito. El estilo está precioso. También estaba este que estaba un poquito más costoso, pero estaba nuevo. Era de la marca de J.Crew. Y lo tenían en 25. Y como pueden ver, tenía hasta las etiquetitas. O sea, los botones estaban cubiertos todavía por el papel y todo. Por aquí encontré este trench coat de Zara. Este lo tenían en 14 dólares. Y me encantó. En la parte de adentro, el forro se siente de tan buena calidad. Así como satinadito. Es bien diferente, pero a la misma vez se ve súper lindo. No sé qué ustedes opinan, pero este me gustó mucho. Por aquí también vi esta blusa de la marca Boren. Me encantó eso de los bordados. Se ve hermosa. Y por aquí encontré este vestido de la marca Copshi. Yo he trabajado con esta marca. Y miren, este vestidito lo tenían en 5.99. Está muy bonito. Por aquí también vi este otro que en la marca honestamente no la conozco, pero estaba nuevo. Y se veía súper bello. El estilo como tal, la tela y todo. Miren qué bello. Se amarra en la cintura. Se ve que queda lindo. Por aquí también vi este otro vestidito. Este es un vestido más corto, pero con todo eso no es que es mini. Es un vestido como la rodilla, diría yo. Y es de la marca Loft. El estampado se ve perfecto para la temporada de primavera. Al igual que este, que no tenía marca, pero estaba bellísimo y solamente tenía un precio de 5.99. Otro de los vestidos que me encantó fue este, de la marca J.Crew. Este estaba en 14. Y me gustó porque se amarra a la cintura. Como pueden ver, en la parte de atrás tiene la cinta. Y se ve bien, bien bonito. El color está bellísimo. Este es de All Navy. Es como un vestidito denim de, o sea, de esos que quedan a la rodilla. Y solamente tenía un precio de 5.99. Ah, no. Era de la marca GAP. Ahí pueden ver. Este vestido se los tenía que mostrar porque este vestido está precioso. Los detalles de las flores. Tiene como una piedrería. Pedrería. No sé cómo se dice. Pero esto está demasiado bello. Tiene una apertura en la pierna. Honestamente, no me lo llevé porque no es mi size. Pero si no, definitivamente me lo hubiera traído. Está hermoso. Por aquí también está este de GAP en 7.99. Las florecitas son tejidas. Y la tela se ve preciosísima. Este otro vestido me encantó. Es perfecto para verano. Y este otro de acá es de la marca, ahí pueden ver, Christopher John Rogers. Este lo tenía en 14 y estaba súper bello. Y por aquí también vi otro vestidito más que es este. Este es de All Navy. Y este lo tenían en 10 dólares. Estaba completamente nuevo. Me encantó que tenía bolsillos. Y bueno, muy muy bonito. En el área de los pantalones cortos encontré varios. Este es de Zara y estaba prácticamente nuevo. Era como un size 10, si mal no recuerdo. Y por aquí estaba también buscando falditas que se los he comentado antes. Todavía no he encontrado la falda ideal para mí. Pero esta me encantó porque es como en parchos. Y bueno, ahora eso está muy en tendencia. Esta también me encantó. Estaba en $7.99. De la marca Hollister. Preciosísima. Me gustó mucho. Pero no era en mi size. Esta blusita, miren qué bella los detalles, chicas. Esto está precioso. Se ve bien delicadita. Y esta es de la marca White House Black Markers Market. Y estaba en $14.99. Esta otra es de J.Crew Collection. Está bellísima la tela también. La toqué y se siente de tan buena calidad. Estaba en $9.99. Tengo que confesarles que muchas veces llego a mi casa y me arrepiento de no haber comprado tantas cosas. Pero también es que siento que me abrumo de tantas ropas que veo y tantas y tantas cosas. Que al final siento que como que no sé, me bloqueo y dejo muchas cosas. Así que por eso también a veces ustedes me dicen, ah, que por qué no compraste esto, aquello, lo otro. Pero es que también siento que que cuando voy me abrumo demasiado. Esa tienda es bien, bien grande. Y bueno, también vi este pantaloncito de Zara. Me encantó el color. Está precioso. Es de talle alto y todo. Me gustó mucho, pero no era mi size. Esa era size 2. Por aquí también vi este otro de la marca Page. Este estaba en $14.99. Me gustó que era alto de cintura y que en la parte de abajo es como anchito. Como esos que quedan pegaditos y después abajo más anchito. Este pantalón es de H&M. Estaba bellísimo. Lo tenían en $5.99. Me encantó que era alto de cintura. Era como estos pantaloncitos de vestir así bien bonitos. Pero ese color como que no me encantó. Este top es de Zara. Lo tenían en $7.99 y estaba completamente nuevo. Hermoso el cuello como tal. Es como tejido. No sé si lo pueden notar ahí. También vi este pantalón que, si mal no recuerdo, este era de H&M. Y lo tenían en $2.99 nada más. Siento que era un pantaloncito así súper cómodo. Por aquí vi este pantalón que estaba buscando la marca. Savvy. No conocía esta marca. Y bueno, resultó ser que es un pantalón que nuevo cuesta un poco costoso. Así que definitivamente ese sí me lo traje. También vi esta blusa de Zara que me dejó enamorada. Estaba en $12.00. Pero wow, qué hermosa el color. Me encantó. Por aquí de la marca Loft. Encontré esta también. Perfecta para verano. Y miren esto, chicas. No conozco esta marca. Honestamente no me interesa la marca. Pero esto está tan bello. En $7.99 era un enterizo de denim. El denim no era así como que bien grueso. Pero eso está bellísimo y por ese precio. Este blazer está a otro nivel. O sea, la calidad de esto, chicas, yo les puedo decir que yo nunca había visto un blazer de tan buena calidad como esto. Pero es que esa marca también es súper costosa. Así que, pues sí. Este vestidito de aquí me encantó el estilo, el color, todo. Estaba en $5.99. Era de Shein. Pero miren esto, chicas. Qué lindo. Se veía súper bello como para ahora para veranito con unas sandalitas y bueno, súper fresquecito. Por aquí también vi este jumpsuit. Estaba nuevo y estaba en $7.99. También preciosísimo. En la parte de abajo es pantalón. Por aquí vi este otro que tenía florecitas así rojitas con blancas y tiene una apertura en la pierna. Se ve precioso. Ok, ahora vamos con este vestido de acá que miren qué bello. Este me lo medí así por encima y se ve bien bonito. Estaba en $5.99. Me encantó el color. Estaba bello. Y este otro es de la marca, creo que de Old Navy. Sí. Y ese lo tenían en $5.99 también. Hermosísimo para ahora para primavera, verano, cuando hace calor. Esos vestiditos así son lo máximo. Y también encontré este como jumpsuit de Old Navy. Estaba en $12.99. Pero estaba bellísimo también. Me encanta ese color. Y les quería mostrar esto que encontré en el área de joyería. Está esta gargantilla que me encantó. Está súper bella. Y estaba en $7.99. Y se veía de buen material y todo. Por aquí también vi este collar que obviamente es un collar réplica de Chanel. Este lo tenía en $2.99. Y era un collar largo. Y bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles en el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y espero que lo hayan disfrutado. Y ahora sí, me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias.